Por ejemplo en ataque o Jeff Solarin como te decía antes en el juego interior, Sangonian ha hecho partidos muy buenos en el puesto de base y bueno yo creo que Zamora es un equipo que sobre todo llega en un momento de forma mental bueno Bueno eso es lo que nos va a decir ahora mismo Saulo Hernández, entrenador de Zamora, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno a Saulo le pregunto por el estado de forma del equipo, empezar 0-6 siempre es complicado ir a la cancha de Samick y ganar es un refuerzo muy importante y bueno ya son dos victorias seguidas Bueno como dices el 0-6 inicial pues evidentemente no es plato de buen gusto pero sí que siempre hemos dicho que éramos muy conscientes de lo que era para nosotros una nueva aventura después de muchos años en EVA condicionada por una pretemporada prácticamente inexistente y que los 4 o 5 primeros partidos pues entendíamos que era casi nuestra pretemporada que nos hubiese encantado arañar algún partido ahí pues seguro pero bueno creíamos que a partir de probablemente la sexta, séptima o octava jornada de competición pues será donde podríamos empezar a hablar de competir Tienes a varios jugadores que llegan en un buen momento, Naila Forbes, Jeff Solaring haciendo muy buenos números no sé qué le puedes contar a la gente que va a ver el partido que pueden esperar de tu equipo hoy aquí en Granada Bueno de Naila van a esperar poco porque no va a jugar porque se resiente de una lesión en el glúteo que ella tuvo la semana pasada Jeff también ha estado sin entrenar pero creo que sí que podrá jugar y a mí lo que me gustaría es que cualquier aficionado que nos vea tenga la sensación de que nosotros independientemente de que Granada es lo que es y es un equipo que está fuera de nuestra liga aunque juguemos en la misma competición pues que tenemos una identidad de equipo que quiere jugar al baloncesto que no especula, que intenta jugar alegre y que va por todas esa es un poco la primera idea después al acabar el partido te diré si la hemos podido conseguir o no La noticia de última hora, tenemos aquí a Naila Forbes a este gastamente unos metros no va a jugar, tampoco viene Estefan Asalin que si ni siquiera ha viajado y bueno te pregunto por Granada, viene de perder un partido que le ha dolido mucho a Granada porque tenía el partido en el bolsillo, lo habrás visto varias veces me imagino el partido y creo que Granada hoy quiere reivindicarse, claro Bueno si a mí me diesen a elegir preferiría que hubiese ganado Agustinos de 30 porque bueno, es ley de vida que después de una derrota inesperada pues probablemente directiva, entrenador, los propios jugadores un poco autogestión seguro que hoy como dices, pues la sensación que quieren ofrecer delante de todos vosotros es no solo ganar sino convencer y eso es algo a priori malo para nosotros que creo que se podría en el caso de que llegásemos a un final ajustado ir en nuestro favor, dado que los nervios creo que podrían ir en su contra pero que duda cabe que de inicio pues esperamos un Granada que salga a intentar arrollar, a hacer valer su superioridad física y al no dejarnos entrar en el partido en ningún momento Me imagino ya por último que el marco en el que juega este Palacio de Deportes de Granada siempre es especial venir a un pabellón así, con una afición así que mete 3.000, 3.500 personas en una liga como la Les Plata Bueno, yo le comentaba antes a mi compañero, a mi segundo que la sensación que tengo cuando vengo aquí es que uno de los dos no pertenece a esta liga No sé si es Granada que pertenece a una categoría superior o nosotros a una inferior pero que claro, la sensación como dices es brutal el cambio de jugar en la mayoría de los escenarios en los que juegas en esta competición a pasar aquí, que cuando entras al pabellón yo creo que había como 50 personas de staff montando todo lo necesario Bueno, pues la verdad es que creo que os merecéis por muchas razones el estar arriba y espero que pronto, aunque no en el partido de hoy, pues que pronto tengáis la suerte para conseguirlo y pertenece a otra liga Muchas gracias, Saulo, y suerte Bueno, está ya por aquí también Miko Mejía, segundo entrenador Hansel, la va a poner en juego para Sango Nian y este va a hacer el yoyo No va a hacer falta El yoyo Granada no va a hacer falta, va a defender Sango Nian con el yoyo Le defiende Bowie 12 segundos Nian que vuelve a romper por la derecha Se trastabilla, la levanta, el tiro no entra La palmea Cody canasta La palmea Cody canasta Bowie, 6 segundos y medio Va a sacar para Carlos Cobos Viene el bloqueo de la Tibudier Cobos que aguanta, 3 segundos Saca fuera Bortolusi Y le pitan falta a Solarin Le pita, tiro Bortolusi El primero del argentino, no entra Zamora se asegura la prórroga Bueno, salvo un milagro que es bastante complicado Bortolusi con el segundo El argentino, silencio en el palacio Solo suena el bombo del frente nazarí Lanza Bortolusi y eso no va, eh Y es ataque de la Tibudier Sí, sí, sí La gente quiere mucho a Bortolusi Y evidentemente se va muy dolido el argentino Va a sacar a Don Redpad Va a recibir Nian y se va a acabar el partido Victoria del conjunto zamorano 88-89 Sorpresón en Granada Y Zamora que suma 3 seguidas 8-8-8-9 Ganando a Samy Ganando a Hospitality Ganando en Granada Ha ganado Zamora en 2 de las canchas más difíciles de esta competición Johan Cody Primero, enhorabuena Qué gran partido habéis hecho Sí, lo hemos planteado muy bien durante la semana Hemos tenido muchos problemas de lesiones Compañeros Pero el trabajo duro siempre Siempre es bueno Imagino que la baja de Naila Force Justo antes del partido A priori debe ser un palo para el equipo Pero habéis salido muy bien Y habéis aguantado a Granada en la segunda parte Y habéis llevado una victoria de mucho mérito Sí, la baja de Naila ha sido muy importante Y como lo dices tú mismo Ha sido al último momento Porque tenía un dolor de espalda Y pensábamos que iba a jugar Pero llegando aquí Ha dicho que no podía Y claro, son básicamente 20 puntos quitados del equipo Pero todo el mundo ha dado un paso adelante Es muy importante Empezáis 0-6 Os plantáis en la cancha de Samy Conseguís ganar en uno de los pabellones más difíciles Venís a Granada También ganáis ¿Qué va a hacer este Zamora esta temporada? No tengo idea Eso ya es de entrenadores Intentaremos subir lo más Competir lo más posible Y a ver dónde paramos A nivel personal se te ha avisado con mucha confianza Muy buen inicio de partido Pero ese palmeo decisivo Para ganar el encuentro Te va súper feliz, imagino Me voy súper contento Y lo único que ha seguido trabajando Enhorabuena y buen viaje de vuelta a Zamora Gracias Ha sido las palabras de Johan Cody El héroe del conjunto zamorano Uno de los máximos anotadores El jugador camerunés Que además anotaba el palmeo decisivo Para dar la victoria A la que misa Laboratorios Queso Zamorano Hoy aquí en Granada En un partido en el que Cobina Granada Pierde su primer partido de la temporada en casa Perderá probablemente el liderato Al final de la jornada La semana que viene A las 6 de la tarde Próximo partido de Granada Ante el Morón Ante la Cintuna Fragata En tierras sevillanas Los volveremos a ver entonces Y en dos semanas Partido de nuevo en casa Hasta la próxima ¡Gracias!